Bien tus huracanados, bueno, RK nos pasa y lo enviara al 612, eso es muy importante, Daniela Fasino en 2, el pollo Roxana Soler, la ardilla, a través de las viejas y los viejos, es un placer en este rico fin de semana la verdad, pero tenemos muy información. Hoy vienes bien mamazota, es que hoy es fin de semana, pollito, la verdad. Hoy la neta sí te ves bien sabrosota. Ah, muchas gracias, pero bueno, más sabrosos.